Se dice que el desaforado diputado federal por el distrito de Ixmiquilpan, Cipriano Chávez Pedraza, anda moviendo desde adentro del cerezo de Pachuca a las pocas huestes que conforman el Frente Social Patriótico para que acusan afuera del reclusorio a exigir su liberación. Lo que es una realidad es que cada día son menos los que atienden la convocatoria de Cipriano. Se dice que quien anda diciendo que ya tiene la bendición de la aún dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional para ser el candidato alcalde de Tepeapulco es Cristian Pulido. Asegura que tuvo una reunión con Jacob Polebski. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.